Música Buenos días, buenos días, los saluda Medardo González Arismendi desde el oriente del estado de Michoacán gracias por su preferencia en este fin de semana pues hoy inicia la feria del hongo en Cengio hoy, mañana y pasado este fin de semana acá en el oriente del estado de Michoacán bueno, vamos a felicitar a las personas que celebran su onomástico este día, 16 de agosto se festeja Bartolomé originario de Acapulco, Bartolomé Lebus Laurel bueno, quien más está, San Esteban rey de Hungría Roque Serena felicidades también a todas las personas que cumplen años o están celebrando algún aniversario que gocen de buena salud en un momento más vamos a dar el festejo de los cumpleañeros quien cumple años este día Omar, Omar que, Omar Medina felicidades a Mau Villaseñor y a Cirilo Sánchez Sandoval felicidades para ellos, están cumpliendo años pues dan constancia de mayoría a Claudia Claudia Sheinbaum es ya presidenta electa y recibió la constancia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ya legítima para ser la primera presidenta de los mexicanos asigna la Secretaría de Educación en el Estado 430 plazas escolares el Festival Internacional de Cine de Morelia pone en acción la creatividad mexicana López Obrador a bandera a los héroes mexicanos para olímpicos bueno, tanto como héroes no pero sí dignos representantes sí, porque luego ya no hay que confundirnos así es la demagogia en la política y en los medios también héroes ahí fíjense ustedes quienes pueden recibir este esta designación de héroes bueno la voz de Michoacán tiene también su edición en seguridad policíacas sexagenario fallece arrollado por camioneta bueno en Uruapan siguen las muertes violentas un hombre que instalaba cámara muere electrocutado cuando colocaban cámaras de vigilancia en la ciudad de Zitácuaro bueno, pues no tienen yo creo capacitación no les dan capacitación o como suele suceder se acuerdan mucho los albañiles de que andan manejando a veces varillas y todo junto cables de alta tensión quizás esto pudo haber sido también allí un descuido se confiaron o no sabían que eran cables de alta tensión esto en Zitácuaro queda lesionado al caerles un rayo también no se pongan bajo los árboles ni los postes de luz ahora que está lloviendo atropellan a una persona allá en los reyes recibe par descarga los dos afectados ponían cámaras de vigilancia cuando pasó el incidente y uno pierde la vida en Zitácuaro bueno ay 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 pues siguen agresiones a tiros roban camionetas ayer en Simil y Yuyen dependencias se movilizaron allá en Uruapan esperemos que las cámaras le den seguimiento tengan las grabaciones y donde fueron a parar estos fascinerosos en la voz de Michoacán su edición impresa cuesta 13 pesos todos los días circula bien en el poniente del estado de Guerrero en la zona metropolitana de Guadalajara en Michoacán en la geografía michoacana y la parte metropolitana León-Guanajuato del estado de Guanajuato la voz de Michoacán es uno de los más diarios más importantes al interior del país bueno adquiérala viene ediciones para toda la familia las empresas dinero país internacionales viene para la familia espectáculos cultura bienestar belleza cocina así es que todo esto Taylor Swift regresó a Londres para ofrecer cinco presentaciones tras un puerto operativo de seguridad después de las amenazas en Viena viene esto para la familia incluso viene el horóscopo también todos los días y el crucigrama quien murió oye la investigación ha revelado la existencia de una red criminal clandestina responsable de la destrucción de ketamina al señor Perry si hombre bueno ustedes que empiezan por la marihuana y terminan sustancias químicas mortales el michoacano Salvador Hernández recibió nuestro lábaro patrio en la ceremonia de abanderamiento a la selección mexicana que competirá en los Juegos Paralímpicos de París y ahí estuvo la señora ¿cómo se llama esta? que dijo unas palabrotas que no es tanto que Guevara Ana Gabriela Guevara pues debería de permanecer estos últimos días de mandato aparece entregando la la bandera el presidente junto a esta señora Gabriela hombre hay que tener tantita decencia y eso no es ser hipócrita pero en fin en México todo se puede vamos con la voz de Michoacán en su edición digital que también se actualiza a cada momento López Obrador dice se está atendiendo el delito de extorsión ¿ustedes qué opinan? contra limoneros en tierra caliente de Michoacán se registran inundaciones en varias partes de Morelia carros varados tapones en los ríos generados por basura la basura basura usted y yo desde el momento en que tiramos un papel en la calle estamos abonando a inundarlos y a contaminar el agua detienen a dos por feminicidio de cinco mujeres en Pecamillo hay más implicados que bueno una de cal tan luz verde para agilizar traslado de Ismael en mayo salvada a Nueva York donde será juzgado violento robo de camioneta desata persecución y balacera al oriente de Uruapan la Fiscalía General de la República señala irregularidades de Fiscalía de Sinaloa en la investigación del asesinato de Héctor Cue siempre muy oscuro todo eso teleférico no afecta cauces de ríos superficiales ni subterráneos señala con agua si ya lo viene aclarando desde hace días en 12 minutos tiraron mi lucha de 5 años Selena Ríos denuncia corrupción tras liberación de su agresor en México todo se puede cuantiosos daños y dos personas con crisis nerviosa tras carambola vehicular en Apatzingán todo esto lo encuentra en la voz digital es una falta de respeto reacción a posición venezolana propuesta de nueva elección ante la crisis generada por la reelección de Nicolás Maduro Brasil y Colombia sufririeron la idea de repetir los comicios y su que podemos decir su agüita de que la quieren por desempleo aumentan 29% los retiros de Afore según la CONSAR pues si mujer queda herida al volcar su camioneta en la siglo XXI para variar a la altura de Pascuaro durante la tarde este jueves aproximadamente en el kilómetro 55 de la citada vía cerca de la desviación a Tacámbaro y la velocidad que tomamos en estas carreteras no son carreteras de alta velocidad no estoy diciendo que sea el caso clausura en curso de verano de programa de atención a menores en riesgo en Pascuaro bueno todo esto en la voz de Michoacán vamos con notas breves internacionales para que usted esté al día en información bien pues tenemos que la fiebre del litio en Argentina opaca la preocupación ambiental eso no importa el business es business aunque se contamine la tierra se destruya la naturaleza la Organización Mundial de la Salud ve probable nuevos casos en Europa de POX la viruela del mono pues sí la promiscuidad hasta donde llega es un día histórico Sheinbaum recibe constancia como presidenta electa de México nota internacional Biden y Harris impulsan la campaña demócrata con su primer acto juntos Venezuela aprueba ley para regular las organizaciones no gubernamentales primera del paquete de crisis postelectoral pues sí se arrecia la dictadura falta de agua la gran amenaza del canal de Panamá a sus 110 años Maduro marca distancia de propuesta de Lula y Petro de nueva elección en Venezuela el príncipe el príncipe Enrique y su esposa en Colombia para campaña contra ciberacoso y discriminación bueno este que no es bien apreciado por sus familia este allá en la monarquía inglesa cientos de vuelos y trenes cancelados en Japón por un tifón que amenaza Tokio laboratorio danés de vacunas contra Fox pide autorización para uso en adolescentes sí están a la expectativa los laboratorios y vacunas y los millones de dólares control de la salud mundial otro de los graves problemas a nivel mundial los laboratorios deberían estar controlados por los gobiernos de cada país o una organización mundial pues cariamos en lo mismo condena generalizada por mortal ataque de colonos israelíes contra palestinos en Cisjordania no sé esa masacre el oro marca récord histórico de 2.500 dólares por onza pues yo ahí tengo un pedacito de una muela a ver ya estoy más rico cuando antes se ponía oro ¿no? hace quién sabe cuántos años hay que me dieron los 200 pesos ya saben bueno entonces vamos ahora con notas del Excelsior el diario de la vida nacional de hoy Shane Van dice daré mi vida por México la presidenta electa pidió a Morena realizar un congreso en septiembre para marcar la diferencia entre la labor del partido y la del gobierno que encabezará muy buena idea y tiene que ser así Shane porque de otra manera ser la primera mujer presidenta de México es una carga pesadísima donde no se te permitirá corrupción alguna tendrás que ser que será una fortaleza donde no te tiente la corrupción ni el materialismo complicado mariales ama respalda transición histórica de Shane van a ver qué bueno claudia chenba llama separar la justicia del poder económico claro tiene razón día histórico para México brugada por constancia de presidenta chenba hay brugada pobre pobre DF ciudad de México ojalá me tape la boca haciendo un buen ejercicio de gobierno fiscalía general de la república exige lagunas en muerte de Héctor Cue sí hombre es a quien se la cree alertan por rodadas motociclistas en Ciudad de México están saliendo de noche para atacar y las autoridades que están pintadas pues claro que sí peso retrocede pero cerrará semana con ganancias bueno vamos a ver qué dijo hoy el presidente la mañanera que nos dice el excelsior que hace una síntesis bueno estamos ante extorsiones ya se brinda protección a productores de limón en Michoacán dice López Obrador ante las extorsiones de las que han sido víctimas productores de limón de tierra caliente en Michoacán fuerzas federales y estatales ya les brindan protección informó el presidente Andrés Manuel López Obrador quien dijo que esto ha llevado a un incremento en el precio del producto pero espera que sea pasajero el problema que de esto es que es como la hierba mala la podan y crece más hay este conflicto de extorsión en la zona de Buenavista en tierra caliente dijo el presidente y ya están interviniendo el ejército la guardia nacional la policía estatal para dar protección a los productores no deja de llevar a esto bueno no sé cuál puede ser la estrategia porque esa no va a funcionar cuántos años hay de eso no funciona mientras hay impunidad y corrupción y coalición de de las mismas autoridades el que debe poner orden no está en orden acertado que la Fiscalía General de la República atrajera caso de Héctor Cue tras inconsistencias en investigación dice López Obrador ante la inconsistencia revelada por la Fiscalía General de la República en la investigación de la Fiscalía de Sinaloa por el asesinato del exrector Héctor Melesio Cue el presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que fue acertado que se atrajera el expediente yo creo que fue acertado que se atrajera el expediente y que esté a cargo de la investigación de la Fiscalía General de la República por eso es que estamos ya sabiendo estas contradicciones que bueno comenzaron desde el primer momento porque la versión inicial en el caso del exrector versó sobre que había sido ejecutado en la gasolinera que había puesto resistencia incluso eso fue lo que declaró el testigo que lo acompañaba pues sí quisieron armar eso bien y no pudieron luego el señor Zambada dice no lo asesinaron ahí donde se dio el encuentro y ahora la Fiscalía también está dando a conocer que hay cosas que no coinciden por eso nosotros queremos que se haga una investigación a fondo sería que se informe de todo y esperar nada más que tengan elementos los de la Fiscalía y estén informando con toda la libertad pues sí ¿a quién le creemos? ¿a qué país tenemos? bien vamos con más información nacional cadete denuncia que fue golpeada por su superior la Secretaría de Seguridad de la Ciudad de México lo suspende del cargo u que la canción otra vez la línea metro del 3 a reventar y con servicio lento y nadie voltea a ver eso todos los días un calvario para los capitalinos aumenta los esfuerzos diplomáticos para negociar una tregua en Gaza mientras estén de por medio los extremistas tanto de Hamas como presidente de Israel no creo que pueda haber solución en este grave problema histórico de Israel vamos a irnos a corte y regresamos con vamos con el pronóstico del tiempo y el dólar entérate como parte del programa del bienestar de familias cuidadoras de niñas y niños con cáncer el gobierno de Michoacán entregó apoyos económicos con lo que se asegura la permanencia en el tratamiento oncológico este programa es único a nivel nacional ya se han beneficiado a 587 familias y en diciembre de este año se fortalecerá la atención gracias al equipo con tecnología de punta adquirido por el gobierno de Michoacán así se refrenda el compromiso con la salud del gobierno del estado el servicio meteorológico nacional de la conagua le informa el pronóstico del tiempo para hoy el monzón mexicano ocasionará lluvias puntuales fuertes acompañadas con descargas eléctricas y probabilidad de caída de granizo en sonora sinaloa chihuahua y durango lluvias con intervalos de chubascos en baja california sur y lluvias aisladas en zonas de baja california además de fuertes rachas de viento en el noroeste de méxico por otra parte un canal de baja presión extendido sobre el interior del país en interacción con el ingreso de humedad del golfo de méxico y el océano pacífico producirán lluvias puntuales muy fuertes en guanajuato querétaro hidalgo morelos puebla estado de méxico guerrero y oaxaca puntuales fuertes en zacatecas ciudad de méxico tlaxcala y veracruz y lluvias con intervalos de chubascos en coahuila nuevo león san luis potosí aguas calientes y tamaulipas todas con descargas eléctricas y posible caída de granizo en tanto que el ingreso de humedad del mar caribe y otro canal de baja presión pero este sobre el sureste de méxico ocasionarán lluvias puntuales fuertes en chiapas y lluvias con intervalos de chubascos en tabasco campeche yucatán y quintana ron a su vez la onda tropical número 16 se desplazará sobre el occidente del país y se asociará con una zona de baja presión con probabilidad para desarrollo ciclónico la cual se localizará al sur de las costas de colima y jalisco lo que originará lluvias puntuales intensas con descargas eléctricas en nayarit jalisco colima y michoacán y con posible caída de granizo en sus zonas altas finalmente se mantendrán las temperaturas templadas por la tarde en la mesa central y cálidas a calurosas en el resto de las entidades de la república mexicana con temperaturas máximas muy calurosas superiores a 40 grados celsius en el noroeste de sonora y el noreste de baja california vive el verano en michoacán descubre la magia de sus montañas y lagos disfruta la aventura y la naturaleza refrescantes balnearios recorre sus pueblos mágicos y diviértete en sus playas come delicioso y déjate conquistar por su artesanía este verano visita michoacán el alma de méxico michoacán honestidad y trabajo entérate la presidente electa claudia shemba upardo aseguró que obras como el teleférico en uruapan contarán con el apoyo de su administración reconoció el trabajo del gobernador bedoya ya que ha demostrado que para el gobierno de michoacán es de suma importancia mejorar la calidad del transporte público también envió un mensaje a los transportistas a quienes dijo que no tienen de qué preocuparse el teleférico en uruapan no es una sustitución todos seguirán trabajando con normalidad en michoacán somos únicos las manos de nuestras artesanas y artesanos la forma en que moldean utilizan colores forjan pintan y ven el mundo hacen que la artesanía de michoacán esté llena de magia y conquiste a cualquiera al obtener las primeras indicaciones geográficas artesanales si no son de capula no son catrinas de barro y el cobre martillado solo es el de santa clara del cobre orgullosos te invitamos a disfrutar la mejor artesanía del mundo michoacán honestidad y trabajo para unas vacaciones seguras seguridad vial te cuida en el camino y no infracciona te protegemos en las carreteras y caminos estatales brindamos asistencia vial auxilio en mecánica básica e información preventiva si necesitas ayuda marca el 911 michoacán honestidad y trabajo bueno pues queremos enviar un saludo ah bueno tenemos el dólar primero el saludo por favor Ricardo Soto Castro desde Chicago los saludamos desde Ciudad Hidalgo bueno el es hijo de Memo Memo el gran amigo gran peluquero aquí de muchas muchos años en el portal Hidalgo bueno su hijo Ricardo Soto está Soto Castro está ya en Chicago gracias Ricardo por cierto es sobrino del boxeador Miguel Castro este acaban de acabamos de publicar una entrevista de Memo Pérez con Ramiro García quien fuera uno de los boxeadores estrella en la en la época de los 60 70 yo creo todos los miércoles en la arena colisión en la arena coliseo o en la arena México todos los miércoles por por el canal todo se transmitía las peleas y Ramiro era un estilista es decir un boxeador muy fino que vemos aquí muy fino lamentablemente este traía un problema allí de como era tan fino para el boxeo muy inteligente para defenderse y atacar lamentablemente le faltaba punch es decir la fuerza en el puño para poder noquear al opositor y así a lo largo de la historia ha habido muchos boxeadores que son muy muy buenos boxeadores pero que a veces no tienen la potencia en los puños como pasa hoy con el Canelo Álvarez nunca ha tenido la contundencia de los fajadores que les llamaban pero era es muy era un deleite ver a Ramiro García boxeando y el que si era un barretero un fajador era Miguel Castro que fue campeón gallo campeón gallo también a nivel América y siempre le sacaron también ya desde entonces había mafias en el boxeo le sacaron muchos boxeadores que eran campeones mundiales a pelear con el Tajimaruense Miguel Castro ya fallecido él bueno gracias a el saludo a Ricardo Soto Castro hasta Chicago que bueno que nos llaman a ver tengo tenemos una nota de 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 las encuestadoras Mitowski que es una encuestadora pues reconocida no cómo andan los rating los posicionamientos de aceptación de los gobernadores bueno al inicio de este segundo semestre del año el gobernador de Michoacán Alfredo Ramírez Bedoya se mantuvo como onceavo mandatario mejor evaluado del país según el estudio mensual de consulta Mitowski el director de la empresa Roy Campos indicó que aunque hubo una ligera baja de décimas el michoacano se mantuvo en la misma posición que en junio y empata con su homólogo de Sinaloa Rubén Rocha en el 11º sitio de todos los estados de todos los gobernadores del del país que son los evaluados 32 me imagino que se incluye la ciudad de México bueno según la consulta Mitowski Ramírez Bedoya acumula una aprobación de 53.8 contra el 52 que registra el presidente López Obrador así es que está bien evaluado en el caso cuál es el mejor evaluado es el del presidente no el gobernador de Aguascalientes me sigue el de San Luis Potosí y aquí dice ah no comparación de aprobaciones presidente y gobernadores de Michoacán si vamos en comparaciones pues Bedoya está en el quinto lugar en la aprobación en relación con la aprobación del presidente de México bueno incluso está un poquito por encima a ver según esta encuestadora así es que se mantiene en buen nivel el gobernador de Michoacán vamos a más información para ustedes esta es de corte regional y local para que estén ustedes mandé todavía no vamos al dólar es que ando yo muy a ver vamos con el dólar antes de seguir con esta información de la región del estado este amaneció y el dólar se lo pagan a usted a 18.21 se recupera el peso otros centavitos hoy le pagan el dólar a 18.21 como 10 centavos más que ayer y le venden el dólar un poquito más barato a 18.92 ya ve que estuvo a 19 y feria ahora está en 18.92 a ese precio le pagan el dólar a usted digo se lo venden a usted a 18.92 y se lo compran a usted ciudadano a 18.21 en las ventanillas del aeropuerto internacional de la ciudad de méxico bien vamos con más información para ustedes a 18.21 pues ayer tuvimos a qué horas no sabes a qué horas va a ser el informe es hoy viernes a qué horas 7 o 6 7 de la noche hoy el informe legislativo a ver si checas por ahí está yo sabía que era las 6 pero vamos a ver en un momento vamos a aclararles a qué horas es el informe de la deputada federal Berenice Juárez el día de hoy en el salón Villa Monarca por ahí estaremos transmitiendo para ustedes el gobernador Ramírez Bedoya este acompañó a la presidenta ya oficialmente presidenta electa de méxico claudia chainbaum en la ciudad de méxico ahí estuvo el gobernador Ramírez Bedoya donde tenemos estas imágenes con la presencia pues de todos los políticos gobernadores del país sobre todo de extracción este como se llama morenista petista y aquí pues ya deja de ser ella presidenta de morena es presidenta de todos los mexicanos como bien lo aclaro allí de que estará ya sirviendo a méxico para todos los mexicanos ya los aspectos de morena y político electorales no le corresponden dice entonces el horario bueno todavía no lo tenemos el informe de Berenice diputada federal por el distrito 06 con cabecera en hidalgo vamos vamos con más información para ustedes déjenme ver si estoy actualizado con las informaciones que tenemos de esta mañana parece que sí porque luego de repente se nos cuelan de ayer y de antier notas sobre todo de acá del oriente del estado de Michoacán o se repiten que eso es lo de menos que se repitan bueno ayer estuvo pues lleno el el metropolitán para que la presidenta pues recibiera bueno ya después de haber recibido la constancia de mayoría en el tribunal electoral vamos a ver esta estas imágenes si me apoyas ahí con estas imágenes o las pasamos de acá no sé unánime del todo el tribunal electoral leímos un discurso que habla de seguir transformando a México con nuestros principios nuestras causas por un México con justicia libertades con bienestar para todas y todos los mexicanos y por supuesto primera mujer presidenta en honor a todas las mujeres de México y ahora vamos al teatro metropolitana y nos están esperando compañeros y compañeras electos diputados senadores y otros compañeros y compañeras aquí me acompañó mi familia por supuesto el gabinete con el que vamos a trabajar por el bien de México y acá también el gabinete familia amigos compañeras y recuerden todas y todas todos y todas invitados primero de octubre en la tarde al Zócalo de la Ciudad de México bien pues ahí tienen ya presidenta electa como la primer presidenta mujer aunque ahí también ella ha dicho presidente ya ve que ahora cada cosa que sacan por ahí con la cuestión de los sexos como si el sexo tuviera que ver con la el idioma español si tiene que ver a la hora de que estemos hablando de alguien y expresarlo así definirlo así pero en fin que atrocidades aviso importante para los alumnos de tercero y quinto semestre el día 19 de agosto a las 7 de la mañana inicia el nuevo ciclo escolar 2024 2025 si todavía no realizas el trámite de reinscripción consulta esta dirección electrónica ya lo debes tener tu número de matrícula para poder realizar el trámite de reinscripción perdón luego lo dejan a la decidida dice no pues yo voy a seguir allí sí pero hay que reinscribirse y este próximo lunes inicia ya este ciclo escolar en el conalep de ciudad de hidalgo y todos los conaleps del estado de michoacán bueno vamos con más información pues todavía pueden anotarse la licenciatura de gastronomía en la UBAC tanto aquí como en Morelia en los y en todos los las unidades profesionales en todos los campus que tienen la licenciatura en gastronomía te acompaña a aplicar las técnicas de preparación servicio de diferentes alimentos y bebidas pero además se dedica al estudio de los factores sociales culturales y económicos de muchas regiones del país y del mundo para así atenderlos y proponer la creación de nuevos platillos y cómo se produce esa relación entre los comensales y su alimentación bueno usted puede estudiar esta carrera para poner su propio negocio desde una taquería hasta tener un restaurante de cuatro estrellas o no sé cómo les llaman en el caso de los hoteles es cinco estrellas bueno pasando por hoy muchas empresas requieren de chefs titulados para sus compañías donde tienen pues ya una gran cantidad de empleados o trabajadores en los hospitales se requieren chefs profesionales en cualquier área ya se exigen pues que estén titulados así es que es una buena carrera y una buena opción UBAC de Ciudad Hidalgo bueno pues en Chicago esto ya lo dimos ayer ¿verdad? todo esto ¿no? el proyecto de democracia americana por buen camino si quieres ser voluntario para tocar puertas hacer llamadas etcétera para promover la participación cívica en favor de una agenda promigrante allá en Illinois en Chicago allí está el teléfono para que hagamos conciencia migrante y sobre todo solidaria llama a este teléfono si quieres participar casa Michoacán en Chicago bien tenemos más información por cierto también allí en Chicago se tuvo una reunión productiva con Marta Gama coordinadora del programa de apoyo a los inmigrantes de Católico Católic Chartis bueno ella apoya el comité de mujeres en esta área ahí vemos a José Luis Gutiérrez un gran líder migrante fue secretario del migrante en Michoacán y es lo que debe de hacerse platicando precisamente con Giovanna Alcántar presidenta electa de municipal de Ciudad Hidalgo pues que veía con buenos ojos que el director de la dirección del migrante fuera un migrante también de aquí de Michoacán de Ciudad del Municipio es más motivante dijo que lo estudiaría y que retomaría con gran empeño las relaciones con los migrantes tendrían todas las garantías se retomará ya con se va a retomar con gran fortaleza también el programa de reunificación o antes palomas mensajeras esto de entrada casi de inmediato estará yendo a estas casas Michoacán en Chicago así es que están estén al pendiente allá en Chicago la presidenta electa Giovanna estará entrevistándose con los liderazgos para ver de qué manera hay intercambios y apoyos a Atlanta Los Ángeles pues viene con muchas ganas Giovanna Alcántar y está haciendo ya desde que fue le dieron la carta de mayoría está trabajando con diferentes grupos para pues reimpulsar el crecimiento del municipio bueno en reunión con productores y empacadores de limón se acordó asumir el control de operación del tianguis limonero en Apatzingán que permitirá contribuir en la comercialización del producto y fortalecer el desarrollo económico de la región así lo afirmó el secretario de gobierno en Michoacán ojalá que vaya por ahí la solución el alivio para estos productores en otra información también de corte estatal en un acto de transparencia hoy se entregaron 290 plazas docentes a maestras y maestros quienes con gran energía y ánimo llegarán a más de 50 municipios del estado 400 ¿cuántos? 290 más plazas de maestros en el oro estado de México se llevó a cabo la serie de conferencias prevención del acoso y hostigamiento en el salón UBRIS dirigido a operadores del servicio de transporte público detalles del evento bueno el ponente fue la licenciada Patricia Mireles Sosa especialista en género y titular de la unidad de la secretaría de movilidad pues aquí en Michoacán necesitamos muchos cursos hay una gran movilidad de los choferes conductores como usted quiera llamarle de las combis y servicio público hay unos muy decentes y educados pero hay cada cafre híjole repórtenlos hay también la presidenta electa Giovanna estará manejando también de cerca esto de el servicio de transporte que es de mala calidad en Ciudad Hidalgo camiones ya desvencijados con unas si yo creo que usted se ha subido pero cuando se sube uno híjole asientos de esos de plástico sólido tienen que estar unos asientes agullonados imagínese cualquier ancianito cualquier persona adulta o cualquier hasta un niño con problemas en su columna pues híjole es criminal subirse a estos camiones que parece que transportan reces las camionetas esas de carga ¿no? de doble rodado que transforman en microbuses pues debe de haber ya un control en eso luego no sé quién se le ocurrió a últimas fechas ahí del ayuntamiento aquí en Ciudad Hidalgo a subir los topes más elevados fíjense nada más la mentalidad desde los servidores públicos mal mal el transporte y luego no dan servicio hasta las 8 8 y media de la noche deben dar servicio hasta las 9 o 10 de la noche en esta ciudad ya y eso lo va a ver ya la presidenta por las peticiones que trae Giovanna Alcántar todas esas pequeñas cosas pues deben de verlas no encerrarse allí en las oficinas todos los presidentes municipales los pequeños detalles que sufren los ciudadanos de a pie deben ser sensibles en Morelia Michoacán se mejoran los servicios de 200 mil morelianos y morelianas el presidente municipal Alfonso Martínez Alcázar supervisó la mejora del tanque elevado bola azul de la colonia Primo Tapia y anunció que el acuaférico una obra que ya está en etapa de pruebas técnicas proporcionará el equivalente a 5 pozos de agua pues si sigue creciendo bueno se está abandonando el campo todos se van a las ciudades no bueno en otra otra información también de Morelia disfruta de deliciosos platillos en el cuarto festival gastronómico Jardín Multicentro del 31 de agosto y primero de septiembre de 12 a 21 horas cuarto festival gastronómico Jardín Multicentro Periférico Paseo de la República en Ocolusen arte pintura área infantil música área de picnic degustaciones productores de vino cerveza mezcal destilados y los restaurantes que los restaurantes las fondas las cocinas económicas también pagan impuestos tienen empleados luego se van a los extremos hay que ponernos en orden de donde sale para todas las obras que requiere una ciudad de mantenimiento alumbrado drenajes agua potable limpieza seguridad pues de todos los que pagan impuestos y ahora se dedican muchos a hacer negocios sin pagar impuestos que festival del esto festival del otro inanais y hay unos vividores que organizan eso en todo el estado se llevan una la nota porque ni siquiera dejan el dinero a los locales bueno en otra información se inauguró la 14 expo regreso a clases es otro de los temas que venimos platicando cientos de papelerías de familias papelerías de gente que trabaja para sobrevivir no estamos hablando de las grandes papelerías que venden hasta mayoreo sino pequeñas papelerías de barrio van y le llevan competencia de fuera y no pagan impuestos también se va desvirtuando estas cosas no bueno pues ayer ayer se hizo se hizo se dio inicio al ciclo escolar de la universidad michoacana de la unidad profesional de ciudad hidalgo y la rectora yaraví nos trajo buenas noticias para esta unidad profesional la construcción de una cancha de basquetbol y de que otra cosa techada acondicionada y una cancha de fútbol rápido en fin con la presencia de diferentes directores de las carreras que se ofertan allí en en este en esta unidad profesional que hoy tienen que competir con la universidad es patito donde salen hasta doctorados en tres meses bueno pues padre de familia ponga a sus hijos en escuelas que les son cuatro años o hasta cinco años y todavía salen medio zarazos decía mi abuelo entonces enhorabuena para la universidad michoacana de san nicolás de hidalgo en su unidad profesional de hidalgo ahí vemos a la rectora que pues están haciéndose ya estudios para que otra carrera en el próximo ciclo se aperture aquí en la unidad profesional de ciudad hidalgo estamos insistiendo con enfermería ya nos dijo ahí que están viéndolo esto con el sector salud a nivel nacional porque ellos tienen que dar también hacer un estudio ahí la directora de conalep de ciudad hidalgo la abordó y pues esperemos que que se haga algo pronto y que se den esperanzas no para este tener fíjense son en este ciclo escolar según la directora del conalep de ciudad hidalgo egresaron 100 enfermeras y enfermeros como técnicos de los cuales la mayoría aspira a una carrera de enfermería de licenciatura y aquí tenemos mucha demanda se justifica claro ahora como dice la rectora pues hay que buscar esos campos clínicos que se requieren a donde van a ir estos egresados todo eso claro debe de hacerse un estudio y ahí tiene razón la rectora ya está disponible el calendario escolar 2024 2025 para el sistema semestral de nivel medio superior técnico y nivel superior de la universidad michoacana de san nicolás de hidalgo consulta todos los detalles del calendario y planifica tu año académico no te pierdas ninguna fecha importante puedes revisar todo el calendario aquí en TV en la página de TV Monarca y descargarlo en este en esta página www.umichmx si es muy muy bonita la planeación hombre los estudiantes haciendo planeaciones desde el inicio de la semana ¿no? de acuerdo a este programa de la universidad regresamos al programa ahí para que lo vean tantito escolarizado de la universidad michoacana calendario escolar 2024 2025 bueno en Cittacuaro se está organizando la tercera feria de gobierno que llevará a cabo en el marco del 213 aniversario de la instalación de la suprema junta nacional americana del 15 al 28 de agosto disfruta de una extensa gama de eventos cívicos culturales y deportivos que se realizarán con motivo de la celebración cívica más importante así es que desde el jueves pasado ya hubo evento hoy viernes inauguración de la exposición fragmentos temporales y firma de convenio con la escuela de bellas artes de toluca museo casona de la estación este sábado 17 de agosto en Cittacuaro a las 8 de la mañana actividad megazumba plaza cívica licenciado benito juárez este sábado 17 de agosto a las 10 de la mañana rodada ciclista por los sitios y monumentos históricos de la heroicas reunión plaza cívica benito juárez el domingo 18 de agosto a las 6 de la tarde grupo de danza folclórica Patsari Pindecuecha Pindecuecha perdón auditorio municipal Samuel Ramos que bonito auditorio teatro tiene en Cittacuaro es otro reto para Ciudad de Hidalgo el oro Estado de México tiene un teatro muy bonito Tlalpujaguas también Marabatío no se diga Cittacuaro allí es una tarea para Giovanna Alcántar un teatro auditorio en Ciudad de Hidalgo es un reto grande bueno les iremos dando todas las actividades cuando será la sesión sesión solemne de Cabildo será apúntalo allí para estar en Cittacuaro el próximo lunes sesión solemne de Cabildo para el otorgamiento de la presea al mérito cívico suprema junta nacional americana en el teatro Juárez a las 13 horas hermanamiento cultural entre Cittacuaro y Donato Guerra museo casona de la estación allí a un lado el lunes a las 7.45 izamiento de la bandera plaza cívica licenciado Benito Juárez en Cittacuaro es el mero día dijo a las 8 y media galería abierta de la suprema junta nacional americana evento cívico 8 y media de la mañana a las 10 la sesión solemne de Cabildo miércoles 21 de agosto obra de teatro dios visita la suprema corte nacional americana a las 7 de la noche el miércoles bueno esto sesión solemne de Cabildo hoy no habrá presencia del congreso del estado no sabemos no veo aquí bueno pues ahí estaremos este próximo lunes transmitiendo en Cittacuaro bien regresamos con más información para ustedes a ver que tenemos aquí en Tlalpujagua el gobierno municipal de Tlalpujagua encabezado por Jorge Medina Montoya a través de la brigada de apoyo se hace limpieza de deslaves provocados por las lluvias que se han suscitado en sitios en estos días en conjunto con el ingeniero Luis Enrique Pineda a cargo de la conservación de carreteras estatales Tlalpujagua con Tepec bueno ahí están las imágenes si ha estado torrenciales las lluvias antes no eran así parejitas todos los días ahora no llueve un día pero al tercer día llueve lo del día anterior junto en fin hemos vuelto loca la naturaleza en Tlalpujagua se realiza la entrega de 100 paquetes de micorrisas a ciudadanos del municipio en forma gratuita una iniciativa del gobierno municipal del presidente Jorge Medina Montoya el gobierno de Michoacán y la dirección de desarrollo social dicho apoyo servirá para fertilizante en 10 hectáreas de tierra 100 hectáreas perdón 100 hectáreas de tierra encendio al ayuntamiento que preside la doctora Alejandra Vanegas en coordinación con la dirección de desarrollo agropecuario y en presencia del tesorero municipal realizaron la entrega de uniformes a los elementos de la comisión nacional forestal brigada de sanidad hoy inicia la feria ya encendio en irimbo como parte de las acciones y actividades de la unidad básica de rehabilitación del municipio de irimbo se complacieron en recibir a estudiantes de la licenciatura en enfermería de la universidad Benito Juárez de Aporo en la cual el personal de la UBR les mostró las instalaciones y les dio introducción general a la fisioterapia hoy tan necesaria pues allí en irimbo a ver para donde están bachando que encabeza el alcalde Fernando Palomino a través de obras públicas en el bacheo en la cabecera municipal en esta ocasión fue la carretera Magallanes irimbo vaya sabemos que las solicitudes de bacheo en calles del municipio y carreteras sin embargo se sigue trabajando 24 horas 7 días a la semana pues esperemos ahí que le echen sabor necesitan ser limpios estos técnicos hacerlo con limpieza luego avientan el material ahí encima del charco tienen que secar muy bien si no pues es hacerse tontos no sé necesitan supervisar no sé si este sea el caso el alcalde de de ahí de irimbo agradece la participación de los equipos que se dieron cita en el encuentro deportivo realizado por el instituto de la juventud el deporte importantísimo bueno vamos con más información de acá del oriente del estado de michoacán creo que es todo bueno vamos a irnos a un evento en el cabildo de ciudad algo después estaremos en cengio estaremos en marabatío todo lo estaremos transmitiendo para ustedes aquí a través de nuestras redes de facebook estamos en tiktok ya también estamos en instagram en todas las redes sociales llegando a ustedes facebook obviamente y por supuesto en nuestro canal de televisión telecable canal 44 y maxicable canal 31 en el oriente del estado de michoacán en youtube nos dicen allá en la unión americana nos puedes seguir a través de live stream ingresando nuestro canal a vimeo a la plataforma de live stream vimeo ahí nos transmite las 24 horas del día en toda la unión americana un saludo para todos nuestros paisanos allá y acá en méxico y en michoacán y en especial en el oriente del estado de michoacán el paraíso vengase al oriente de michoacán tenemos mucho que ofrecerles que ofrecerles